¿Cuál es el motivo de la presentación del ICA? Y es una exposición que fue realmente ideada a través de un encuentro que inició en 2009 aquí en la CACIOTE y que poco a poco fuimos hilando una relación muy especial con ICA. Y el año pasado nos encontramos en Venecia, ICA vive en Venecia y yo iba ya a hacer una formación, un seminario de gestión cultural y de curaduría. Y empezamos a reflexionar en una exposición de obras con materiales japoneses, porque el ICA trabaja mucho con Japón, y sobre el tema del café y sobre los encuentros, las sincronicidades. ¿Materiales cómo? Por ejemplo, hay un papel, el papel que se usa aquí es papel de algodón. Bueno, aquí me disculpo mucho con los reflejos, pero podemos ver más adelante. Es papel de algodón hecho a mano en 1970, o sea, hace más de 40 años, por Antonio Díaz, que fue el exesposo de Lica Secato. Y hicieron, creo que seiscientos kilos de café y eso es lo que queda, son rollos inmensos y bueno, también es toda una temática de todo el proceso creativo desde la fabricación del soporte, ¿no? Y todo el tema un poco fue el café, el carácter del café con los diferentes colores, ¿no? Eso es como que también una bandera internacional del mundo cafetero. Claro, que entre México y Guatemala también hay ciertos espacios. Muchísimo, pero imagínate que el café viene de Etiopía, ¿no? Entonces ha viajado el mundo entero, hay excelente café en Indonesia, hay excelente café en Kenia, en Burundí, toda Centroamérica, por supuesto, son tierras cafeteras, Colombia, Brasil, ni hablar. Y entonces todas estas sincronicidades y todos estos encuentros alrededor del café fueron la base de esta exposición. Bueno, pues te agradezco mucho esta breve explicación y espero tenerte invitada en la ocasión de la noche. Con muchísimo gusto. Juanita Bonavacoa, aquí somos, aquí estamos, 106.3 del EFE.